¿Así que pensaron que podían detenerme? ¿No es porque no les gusta el juego? Pero no se preocupen, conozco otro juego al que todos podemos jugar Yo lo llamo, Atrapa las bolas de fuego ¡No! ¡Suficiente! Ya has jugado bastante, y vas a parar ahora mismo, jovencito ¡Señora Noceda! ¡Mamá, no! ¡No puedes decirme lo que tengo que hacer! ¡Yo soy coleccionista! Pues, ¿cuál es coleccionista? Estás castigado, y te quedas en el suelo ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? ¡Ven aquí ahora! Está bien Ahora bájalo ¡Wink! Ahora ve a limpiar el haste que hiciste ¿Todo ello? ¡Ahora! ¡Qué injusto! ¿Mmm? ¿Pero qué demonios? Y entonces, Luz y Yamitie fueron castigadas también por la mamá de Luz ¡S serviz! Gracias por ver el video.